¡C师傅! ¡Ciertad! 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 ¡Que le pasa? Yo le voy a este cuchitrillo ¡Y le voy a publicar el rego social! ¡No! 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 Kevin, grabame bien, ¿oíste? ¡Sácame el mejor ángulo! ¡Flaquita, sácame, flaquita! ¡Pacho! les tengo dos buenas noticias, la primera es que yo abrí mi spa, escríbanme en los comentarios y saquen sus citas, no chancleteo la segunda noticia es que ya hice mi carga de mi compra, pues vamos a un movistar, y que creen, acumulando puntos, puedo viajar gratis en la metrovía que como lo dice, facilito, entras en la app, mi movistar, sección metro vía, y como ya tenía los puntos necesarios, lo caje por un código QR que en la app, ¿a qué les parece? ¿Qué tal, qué tal? Está llamando a mi papi Genaro Es feísimo, pero por Dios, ¿qué pasa feísimo? Oiga señora, ¿a qué hora piensa llegar a la casa? ¿A ti qué te importa? No digo esta señora, Dios mío lindo, a usted le encanta andar en la calle, le encanta andar en la calle, sé Aquí estoy, ¿cuál es tu problema? Señora, ¿aló? Sí, ¿cómo hizo para teletransportarse señora? Cállate a la trompa feísimo, lo que tienes que hacer es atenderme en la tienda y arreglarme todas esas perchas, están todas desordenadas Está bien, está bien, ya, no grites Yo me voy a pegar un bañito y aciclarme porque es un solazo terrible Vaya, con razón que huele a carne asada ¿Qué dijiste? No digo que la despensa está desordenada Ay, ya ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué he dicho? Yo te escuché clarito, ¿qué me dijiste? ¿Qué? ¿Ya vio que estás sorda? ¿Estás sorda? ¿Qué entonces qué dijiste? No se hagan la p*** que se escuchó bien A ver, voy a... ¡Oye! Oye Genesis, ¿no había una cosa mejor para hacer este cartel tan feo? Oye mamá, agradece que te hice eso porque me diste poquitito Seguro que esto lo hizo Genaro y se cogió la plata al feísimo ese Ay, bueno, ya, ¿le grabo o no le grabo? Sí, sí, grabo Espérese, en 3, 2, 1, en vivo En Joco Spa en gabinete tiene lo mejor para la mujer bella, cueras así como yo Así que ven, saca tu cita y liberate mujer, ámate mujer Para todos mis joconáticos tengo ese descuento Así que compártelo a historia, dale ripos y compártelo con 100 amigos Corte, corte, corte ¿Tú sabes hacer todas esas cosas? Sí, mi amor, yo aprendí un curso online ¿Y el negrito puede trabajar? No, el feicísimo no Yo le dije que se cuidara la tienda y que me arregle las penchas Listo, ahora sí, esta señora no me puede reclamar nada porque esta despensa está excelente A ver, a ver, por favor, me da una Coca-Cola Claro ¡Ashley! ¿Cuál Ashley? Mi nombre es Emma Ah Buenas tardes Buenas tardes, buenísima ¿Qué cosa? La Coca-Cola retornable, así gasta menos, mi hija Se gasta menos y se cuida el planeta, no sabe Y solamente paga el líquido, usted sí que sabe pila Claro que sí, venga mi amor, tome, tome, tome Ahí está Gracias, caballero Listo Oiga, no sabe, estoy buscando por el sector un spa, usted conoce Mire, qué suerte que tiene usted ¿Por qué? Es aquí, aquí, aquí mismito ¿Aquí? Sí ¿Al lado de la tienda? Sí, sí, lo que pasa es que mire, mi suegra hace masajes, ¿verdad? Y aromaterapia, todas esas cosas Uy, yo estoy buscando para depilarme La frente, la tengo calzadita Es que a veces se llena de pelitos, ¿verdad? Sí Aquí le hacemos eso y le dejamos así como carita de bebé Ay, qué bacán Sí, 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 pase por favor, mijita, pase Ahora Ahorita pase ¿Sabe qué? Yo regreso, vengo con una amiga ¿Ya sabe para qué? Me dé confianza Claro, le dejó que hice venteto ¡Ja, ja! ¡Uy, chica! ¡Vaya, vaya, vaya! Bueno, regreso ya Regreso, mi hijita, vaya despiladita Gracias La hace descalzada ¿Qué viste? Sin frente peludas Ay, no puede ser, Genes Si esta mujer nos quedó mal, no viene Oye, mamá Esta cera de chocolates ¿No te parece que está espesa? Ah, no, mi hijita Échale agüita Porque ahora con la subida del IVA ese Todo está por las nubes Échale agua ¡Shh! Ya, mamá ¿Qué manera? ¿Qué manera? Dios mío, lindo ¿Hasta cuándo, señora? Usted grita ¿No se da cuenta Que este es un lugar donde Hay que estar relax Esto es un... ¡Pah! Es un... ¡Pah! ¡No nace! ¿Por qué? ¿Por qué escupes cuando dices ¡Pah! ¿Quién está escupiendo, señora? Te estoy escupiendo con... ¡Pah! Uy, se le ve lindo Se le ve más... ¡Pah! ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¡Pah! ¡Espera! ¡Ya! ¿Querés que ya empiezas, negra? ¡Ya empiezas! ¡Garamba! Aquí hay cliente Ahí, cliente, cliente Voy a atenderla yo, ¿ah? ¡Ah! Te veo como que talita muy rápido Negrita, no pasa nada Tú sabes que yo soy un caballero ¡Compórtate! ¡Pah! ¡Pah! ¡Nazia! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya voy, 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 voy! Emma Emma, Emma Bienvenida al spa de Yoko Donde su Yoko va a estar en relax ¿Cómo? Digo, donde su Yoko va a estar en relax Ah, porque igual lo tengo estresadito Es malcriada, malcriada ¿Cómo me van a decir estas cosas? ¡Ya, ya, ya! ¡Sale, sale, sale! ¿De verdad va a estar así? ¡Pah! ¡Ella me dijo una cosa! Hola, Eli ¿Sí, entonces tú eres mi Yoko Nártica? ¿Me sigues en las redes? No, o sea, yo soy influenciar Yo a usted no la sigo Capaz usted me sigue a mí Ah, ¿sí? Sí, claro ¿Sabes qué, Fiaco? Ahora, siéntate Siéntate ahí ¡Está más delicada! No tienes que decirme ese benicio Porque estás todas peludas Mírate esos brazos peludos ¡Uy, estás así, la Génesis! Pásame, lo será bien caliente Hirviendo, hirviendo ¡Sale caliente! ¡Sale caliente! ¡Ah! ¡Sale caliente! ¡Sale caliente! ¡Sale! ¡Señora! ¡Está caliente! ¡Señora! A ver, no se puede poner En las axilas primero Pueden ser una selva ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¿Qué le pasa? Yo me voy a hacer cuchitil No, un cuchitil Y le voy a publicar el reo ¡Aspiar! ¡No! 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 Tranquilícese, no sé Tranquilícese Tranquilícese Tranquilícese, señora Tranquilícese 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 Ahí, eso, eso De paso, de paso, de paso ¡Oye, negro! ¡Ya se puede! ¡Déjala, que la está borcando! La tienta me veía como fría ¡Por eso! ¡Ay, negro, linda! Casi se me cumple el sueño Le iba a ser la dormilona Pero no fue así Cuidado, cuidado, mamá Señora No me dejas atarrastrar La mía es lo que me hizo La flaca, esa decepción Pensé que se le había cagado Un mono, se lo juro por Dios Pero mira, ya, ya, ya Comenzó Miren, escúcheme Escúcheme, Clarito Tengo el ojo pegado Escúcheme Escúcheme ¡Eso se asomó! Yo voy a atender Yo les voy a enseñar Cómo se hace, ¿ya? ¿Me escuchó? Limpiense eso Que se le ha cagado una iguana Se lo juro Háganse este patrón ¡Ya, háganse por el lado! Vente ¡Shh! ¡No, no, no, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Yo les voy a enseñar ¡Hola! ¿Cómo estás, señorita? Bienvenida Muchísimas gracias Bienvenida a la spa de Yoko Donde su ñoco se va a sentir feliz ¿Cómo es decir, mi qué? No, no digo dónde, dónde Doña Yoko La va a hacer sentir feliz Y relax Me estaba emocionando Cuéanme Mucho gusto Muchísimo Mi nombre es Genaro Tomalaz Estamos para servirle Como te ya sabía Yo soy Ivana La Barbie Humana Y vine aquí al mejor lugar Uy, no, qué suavecito Ay, sí Es por el tratamiento que tengo Pero no me toques mucho Porque mi mujer es una fiera Celosísima Pero bueno Aparte de eso ¿Qué otro servicio? Por supuesto Yo quiero una depilación ¿Depilación? Igual que mi amiga Emma Que se hizo una depilación ¿Depilación? Así es Sí, sí, sí Ya, depilación Me imagino que es circoncera caliente No, 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 no Yo quiero el método antiguo El que le encanta a la Barbie Yo quiero de pelo a pelo De pelo a pelo Dice De pelo a pelo Dice Y disculpe ¿Qué parte tiene peluda? Todo Todo Absolutamente todo, Genarito ¿Lo va a poder hacer? Sí, por supuesto Sí, lo vamos Tú me ayudas, negra Tú me ayudas Lo siento Usted se ofreció Un té a lo solito Usted sabe Pelo a pelo Porque si yo estoy bien Usted está bien Todos estamos bien ¿De qué parte arrancamos? Donde usted quiere arrancar Pero arranque Aquí puede ser Apure No El que espera Desespera Pero tiene su recompensa Por favor Es que yo no sé Si esto es negra Por favor Lo siento Me voy Adiós Póngase aquí Y va a ir Toca Me duele ¿Les duele? A mí es que no está De la vida No, no, no 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 No, no No, no, no 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 No, no